Dale, dale, dale tú Dale, dale, dale tú Dale, dale, dale tú Dale, 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 dale Ya me amanejo mis dilantes De merengue antes jamás yo que me entera A toda la vida que nos vamos a disfrutar Tengo yo en los de 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 los delitos de los de los de la nubiladora y de los 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 de ¡Gracias!